Me gusta bailar Quiero tomar un par de cervezas Para calmar este dolor que llevo dentro de mí Por culpa de una traición, ay qué dolor Arriba las llanitas, arriba los vasitos Quiero olvidarlo Tú no supiste quererme Tus mentiras y tu traición destrozaron mi corazón Por eso quiero tomar y quiero brindar Vamos a cantar, vamos a cantar Perú Para olvidarte Ay, 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 chiquita perdida Solamente para olvidarlo Un par de cervezas Nada más Arriba los vasos, arriba los vasos Sentimiento, sentimiento Hoy tomé la decisión de separarme De alejarme, de alejarme y olvidarme de ti Yo sé que voy a llorar Yo sé que voy a sufrir Pero esta vida de sufrimiento no lo voy a soportar Hoy tomé la decisión de separarme para siempre de ti Si no hay comprensión, ¿qué podemos hacer? Solo por eso Toma tu chiquita, toma, toma, toma Esta vida que yo llevo ya no es vida Esta vida que yo llevo ya no es vida No llores, no llores Sumergido en la bebida Sufro puramente tanto Sumergido en la bebida Sufro puramente tanto ¡Qué bonito! ¡Arriba Perú, arriba Perú! Hace días que no como y no duermo ¡Ay, chiquita! Hace días que no como y no duermo Esta vida de bohemio que la muerte se lo lleve Esta vida de bohemio que la muerte se lo lleve Que la muerte se lo lleve ¡Ahora sí! La vida que hiervo, la vida que paso No se llama vida ¡Ay, ay, ay! Maldita bebida, maldita cerveza ¡Quítame la vida! ¡Ay, ay, ay! La vida que hiervo, la vida que paso no se llama vida ¡Ay, ay, ay! Maldita bebida, maldita cerveza ¡Quítame la vida, ay, ay, ay! ¡Sigue salpateando, sigue salpateando! ¡Denis Quispe! ¡Señora Diana, vamos ahí! ¡Así, así, 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 así! ¡Así se goza! ¡Compadre, él, ver, ticacala! ¡Atrí, ticacala! ¡Sandrita, calatayú! ¡Eso, así! ¡Gracias, así, así, así! ¡Gracias, así, así, así! ¡Gracias, gracias, gracias, soles! ¡Se ha bateadito, se ha bateadito, se ha bateadito, se ha bateadito, se ha bateadito! ¡Uuu, ju, juu! ¡Eso! Sigue, 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 sigue ¡Muévanse, muévanse, muévanse! ¡Mierditos! Siempre con mucho amor para ti